Durante la noche de este miércoles, una camioneta chocó contra barreras de contención e ingresó hasta una vivienda en el acceso al callejón Sotera, en el sector Tres Esquinas, camino a San Antonio. El único ocupante del vehículo resultó herido. Lamentable el piso resbaladizo, la lluvia reciente, los aceites en los pavimentos no comerán mucho con la conducción. Por eso las mismas recomendaciones de siempre, a mantener la precaución y bajo todas las condiciones del tránsito. Una persona lesionada, estaba en el interior del vehículo, no estaba encarcelada, así que el bombero trabajó en su extracción de la persona para entregársela al móvil SAMU. Una persona adulta, unos 60 años de edad, masculina. El propietario de la casa afectada, indignado, nos cuenta que en reiteradas oportunidades su casa ha sufrido daños a causa de situaciones como estas. Estábamos viendo televisión y sentimos el impacto en el golpe. ¿Esto les ha pasado otras veces? Montones de veces, pues, montones de veces. Me salió de la casa abajo hace como dos años atrás, completa, todo el frente. Más control y más iluminaria aquí nosotros, iluminarla un poquito, un residuo de velocidades. Hace 15 días atrás, una niña ahí se volcó. El herido fue derivado hasta el hospital de Linares, mientras que el dueño de la propiedad espera que alguien responda por los daños. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany niños y Germany hogar, la mejor atención siempre.